Hola y bienvenidos fans de Revegan y soy el de todos, estamos aquí en Dead Space 2, continuando donde lo dejamos, episodio 4 o 5, porque nunca, joder, esto huele a vos, que no veas, que es donde estuvimos la otra vez. Uh, esto puede venir muy bien, para mandar nenes al futuro, estamos sin aire, no se les oye, es un asco. Está súper bien el arma esta, en realidad, siempre lo ha estado. Mira, ahí tenemos para... ¿Que ha dicho que aguante? Que no hay... Ah. Uh, vale, vale, vale. Joder, y es que... El hecho de que no los... Oigas... Desconcierto un montonazo, tío. Casi no meto a dos. A ver, cuidado. Jolín. Vale. Uh, unos... Sí, 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 sí. Vale, he dejado cosas, pero bueno. No te pongas sensible ahora, yo que sé. Unos momentos, ¿sabes? Los brazos y las piernas a mis amigos para poder huir. Seguro que aún hay trozos suyos por aquí en alguna parte. Eh, bien, lo sé. Sí, pues mi mujer intenta matarme después de muerta. Y aquí estoy otra vez. No he hecho más que andar en círculo. Salimos de esta. Pensemos en cómo podemos encontrarnos. Bien. Hay un nodo central en la instalación principal. ¡Ja, ja! He encontrado un píxel. Este es el diámetro de la luz. ¡Ah! Era un ascensor esto. ¿Por qué quitaron? Estoy pensando... O sea, ¿cuántos audios hemos visto en comparación a los textos? Textos hemos visto un montón, pero todos son... Mira, audios. Menos mal. Genogeólogo. Pfff. Nueve nodos. El no tener que comprar... El no tener que comprar armas ha habido un montón. Para pillar, para almacenar nodos. Eso se va a levantar. ¡Madre de Dios! ¿Cuántos... Había dos nodos. ¡Qué rico! Fíjate. Traje vintage. ¿Ves? ¡Ah! Corre tan rápido este, tío. ¡Qué mal! No he pillado un solo... El disparar cosas cinéticas es que al final no mola porque no... No las pillo. Eh... Vale. Pero esto que estaba aquí... Esto que estaban aquí... Sí, supongo que será por ahí. Esto hay que mejorar un poco la capacidad o algo porque... Las cuatro balas estas es que se me van enseguida. ¡Oh, no! ¡Qué leadita! Menos mal que sigo teniendo curación. Texto. ¡Ah, no! Audio. Unín. Mira, hay uno de rubí. Vamos a dejar un montón de tiempos y articulaciones cabreadas a nuestro paso. ¡Keylos! ¡Vamos! ¡Keylos por delante! ¡Puedo verlos! ¡Todos en marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es? ¿Un guacharo de esos? ¿Unos de los que corren hacia mí? Sí. Ahora se corta. ¿Acabáis de ver eso? Es mi ex. No para de seguirme. ¡Ay! ¡Ay! A ver, los saltasustos. O jumpscares. Por si sois de la lengua de Shakespeare. ¡Uy, hola! La puerta está obstruida. Los que se quedaron aquí abajo no pasarían desde aquí. Ellos viéndote. Aniquilar cuerpos. ¡Es un nodo! Loco, agárrame eso. A través de la planta de procesamiento. Pero por ahí no pueden pasar personas. Aunque creo que puedo detenerla desde aquí. Bien, hazlo. Colegal, agárrame eso. No hay falta guardar. ¡Ay! Muy feo. ¡Ay! ¡Ay! Iba a hacerme un perfect. ¡Ay! ¡Ay! Aquí mejora armas. Esto lo puedes hacer mientras te atacan. Estábamos con el rifle, ¿no? Sí. El secundario es la granada, tío. Pero solo mejora el daño. El daño, daño. Daño, daño. ¡Uf! No sé yo, ¿eh? Creo que prefiero simplemente fingir que ya está y no usar granadas. Porque tampoco me gustan las granadas. Vale, esta la tenemos. Esta la tenemos. Me veo que el cañón sí que me lo voy a quedar hasta el final porque me vuelvo un huevo. Así que vamos a subirnos este cañoncito. Pero los secundarios es que nunca los uso. Así que... No sé, no me los subiré mucho. Creo que estoy en un callejón sin salida. Parece que hay un sistema de ventilación. Pasa adelante. Correcto. Sí. Al cierre manual de la planta ha sellado todas las válvulas de presión que hay. Tendrás que encontrar la forma de abrirla a la fuerza. Tendrás que comprar los propulsores de objetos. ¡Ah! ¡Oh! Pero qué propulsores. O sea, ya te... Ya te... Creo que te capto. Pero... ¿Dónde están los propulsores? No hay. A ver, he volado uno, pero me imagino que habrá más, ¿no? Tiene que haber algún tipo de dispensador. No están aquí ni nada. A lo mejor es esto. Espera. ¿No? ¡Ah! Esto es un propulsor. ¡Oh! Eh... Vale. Vaya. Ah, vale. Tiene que estar en azul. Bueno. ¿Me puedo quedar aquí? No hace falta que me acerque. ¿No se ha pegado? ¿What the fuck? No se pega. O sea, dice que sí, pero luego no se pega. A ver. Ahí. ¿What? Tendría que estar en... O sea, ¿la cosa es cerrarla o abrirla? Pues si es cerrarla, es fácil. No se pega, tío. A lo mejor tengo que... A lo mejor no es tirarlo. A lo mejor es pegarlo manualmente. Vale, pues sí. Era más fácil de lo que... Esto es agüita. Parece agüita. Ojo, 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 ojo. Me ha utilizado la energía de la instalación. Recuérdame que le dé las gracias por facilitarme tu posición. He activado el ciclo de procesamiento. Y aquí con él. Es un fin, Clark. No tiene por qué ser así. Uh. Sí tiene. Lo es. Adiós, Clark. Imagino que no puedo tocar estas cosas. Porque este quería matarme para... O sea, precisamente este quería matarme porque sé lo de las efigis. Y los dos quieren recuperarme porque sé lo de las efigis. Nadie piensa en cómo está Clark. Solo en lo que sabe o no sabe Clark. Un momento. Mira, podemos recargar cinético. Ah, vale. Pero bueno. ¿Esto está vivo? Está muerto. Está muerto. Eh, vale. Uh. Mal sitio. ¿Me da? Sí me da. Pero bueno. Ah. Aquel. Jolín. Madre mía, que están vivos aún. Madre mía, que están vivos aún. Ah. Vayámonos. Uh. Tú me suenas. Ah, es un señor de estos. ¿Qué pasa? Es un señor de estos. ¿Está vivo aún? ¿Está vivo aún? ¿Dónde? ¿Dónde quiere que haya? ¿Algo más? ¿Está vivo aún? La verdad es que no. ¿Qué pasó, Tiroceli? ¡Mestros por la puerta! Ahora. ¡Contentos! Creo que estoy cerca. ¡No! ¿Algo más? Probablemente sí me he dejado cosas. Pero bueno. ¡Oh! Aquí era donde estaban. Han matado al menos a dos. Sí, 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 sí. Que ellos no abren puertas. Paso cuatro. Estará esperando. Joder, Stross. ¿Estás bien? La cosa empeorada. Claramente no. ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Después de los tornillos. Después de la inyección. ¿Y ya estará esperando? No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Debería conducirnos al sector gubernamental. Hay que ponerlo en marcha desde el puente. Observando. Preguntando. Lo conocemos. Mire yo, quédate. Intenta que se ponga en pie. Después de la inyección. Ella está respondiendo. ¿Para qué? Mejor tenerlo sentadito. Sentadito no puede comerse a nadie más. ¿No decían que este había matado a su mujer o algo así? Botiquín grande. ¡Uh! No hemos visto ni un solo botiquín grande, ¿verdad? No me suena nada. Ahora sí vamos a guardar. No me suena nada un solo botiquín grande. ¿Es el episodio 5? ¿O es que ya me he equivocado con las ranuras? Ya no lo sé. A vosotros. Toma, túmate ahí, estros. Hazte un camastro. Ahí hay uno, ¿eh? ¡Uy! ¿Veis? Lo sabía. Ahí está el otro. ¡Ah! ¡Jolín! Con lo débiles que eran estos, ¿eh? ¿En serio? Estoy a tope. Ah, ha sido por la puerta. ¡Uy! Es señora. Es medio señora. Bueno, fue señora entera en algún momento. A ver. ¡Ay! Esos no son mucho peligro, porque no se te acercan. Sabes, no son la peor cosa. Tampoco tiene mucho rango. De explosión. ¡Oh, oh! Pero bueno. ¡Oh, oh! Es que esto viene bien contra todo, tío. Para los enemigos grandes. Vamos a escuchar. ¿En serio? Que digo que esto viene muy bien. Mira, es aquí en almacén. Ahora voy a pillar el otro. Viene muy bien, porque contra los pequeñitos les hace como daño en todo el área. Mira, traje vintage. 20 ranuras. Yo tengo 15, ¿no? 15, 15. Pues fíjate. El traje es mejor. 40.000. Es mejor simplemente porque todas estas te dan 15 y este te da 20. Voy a perder los bonus de daño, pero la verdad es que me puedo igual. Prefiero... Pégarme el traje. Vale, vendo unas jabalinas. No sé qué es un roblón. Remachadora. ¿Yo tengo una remachadora? Yo no tengo una remachadora, ¿verdad? Venga, hombre. Hala. Nos compramos este solo por los huecos del inventario. Yo voy a tener 5 huecos más a tener... 5% de daño en yo qué sé qué. Aunque no me gusta nada el casquete ese que te me llevas. Esa cosa de velcro de neopreno. Que parece un sujetador deportivo en la cabeza. No me convence. Pero bueno, yo qué sé. Remachadora no tengo. O sea, yo no tengo. No me puedo comprar una remachadora, ¿no? O sea, no es un diseño que tenga todavía. La probaremos. Esto sí que podemos, pero no me interesa. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto no me interesa. El detonador también lo tengo. Y la sierra también. O sea, lo único que nos falta es el arma de la remachadora. Y ya podemos decidir cuáles van a ser mis armas. Probablemente... Veremos cómo me gusta... Cómo va la remachadora. Probablemente me quite el rifle. Porque estoy viendo que los resultados que me está dando no me están gustando. Y me quede ya con esos 4. Rifle metralleta. O sea... ¡Uh! Es uno de estos. ¿En qué me paso para decir que los resultados del francotirador no son muy buenos? Que este juego es para apuntar, pero poco. Cuando tengas que apuntar un montón, ya no. Hostia, lo he metido al otro lado del mundo. Vale. ¿Había algo aquí? No. Además, como no lo he mejorado, pues así no necesito gastarme 5.000 en quitar los nodos. ¡No! ¡No! Lo hago yo. Y así no lo hacen ellos. Y me sorprenden. ¿Esto era algo malo? Ah, vale, no. Es que me... O sea, que había unas cosas en... No sé si en el 1. Me suena que en el 1. Era en el 1, ¿no? Que había unas cosas que te tiraban para arriba y te reventaban. Era en el 1, era en el 1. Sí, sí, sí. Regalito. Pa' ti. Eso está guay. Eso está bien. El regalo de quitar la cosa esa era la bomba que te valía para el otro. ¡Ueh! Mira esto. ¿Audio? Audio. Gracias. Y un diagrama, ¿eh? Aquí había otro, pues si no lo pillas. Eso está bien, que estuviese la bomba debajo de la caja esa. Ah, que esta es mi novia. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿En serio? A esta distancia. ¿En serio? se ve que estaba vivo hasta luego muchas veces te hacen eso se te quedan parados cuando los pierdes así un poco de vista y luego están vivos, les queda un toque supongo que esos tienen como una probabilidad de soltar bicho pequeño y una probabilidad de no ¿eso que es? ¿what the fuck? por orden vale, mira, ahí está el otro bueno, uso de cuatro de cuatro balas de francotirador pero bueno me ha quitado toda la vida me ha quitado toda la vida tan improbable era que me agarrara que me ha quitado toda la vida hay para guardar voy a guardar no me vayan a matar no me vayan a matar no me vayan a matar ahora solo tengo un nodo da igual uy, monorail oh, oh ah, no, estaba muerto toma ah, que había otro uh cinemática mal, eh joder ah que susto es que eres muy feo, ostros buah, la mía mola más que tengo que abrir ah, que os tengo que abrir perdón joder joder, me perdonas lo has conseguido dejes de mirar a Isaac a ti estros escúchame escúchame uff cálmate cálmate una patada en el pie con esas botas magnéticas que tienes una patada en el pie tendría que fulminárselo literalmente no tendría que dar pie alguno o sea, como si fuese como si fuese un corte limpio la parte de pie de estros que no agarra debería simplemente desaparecer y dejar de existir oh dios no puede ser es el Isigura lol, ¿en serio? si era el orgullo de C.E.C una historia triste wait, no se destruyó lol ah, ¿eso es lo que les contaron? un ataque terrorista lo que sucedió en esa nave no fue un ataque terrorista ¿qué quieres decir? ahí empezó todo lo que está pasando aquí y pasó antes en esa nave yo lo vi yo estaba a porzo cuando sucedió ¿qué ocurre? mola ver todo el Isumura de lejos porque es como todo de Space 1 está aquí dentro como cuando en Bioshock ves todos los en Bioshock Infinite ves todos los esto huele a boss vaya que huele a boss como cuando en Bioshock Infinite ve todos los los molinos y dices mira, uno de estos es Bioshock todo Rapture está en uno de los molinos los faros todo el Bioshock 1 y el 2 están aquí dentro pero son huecos ahora sí capítulo 9 ¿cuánto sabe bien el otro? ¿15? puede ser el 15 lo primero es lo primero oh esto es que hay pájaros de estos míralos asoma pensaba que morían ojo y no me mola nada estos, tío son súper horribles de anticipar no me queda munición de esto o no, sí es que no ya lo tenía cargado bueno, pero no mucha he ido por atrás tío audio bien oh eh, pero bueno jodío no quería me he visto obligado podría usar esta para cuando yo los tenga pegados no, no, no no, no ha ha ¡Asoma! ¡Hombre, ya! Vale. Aquí nada. Ha estado bien esto. ¡Fua! Espero. Total, el cambio... ¡Jolín! Y voy a decir, total, el cambio de munición va a ser muy parecido. Recibo un montón de daño. En el otro acumulé un montón de curaciones. En este no estoy acumulando nada. ¿Ves? Es que al final el este no lo uso. Si al final el remachador mola, pues... Le pones mejor un poco la capacidad. Que puede estar algo... Algo chido. ¿Esto está muerto? ¿Sí, no? Lo sabía. Pero al final el fuego este, ¿pa' qué vale? O sea, sí, hay fuego en mi arma. ¿Y qué? No sé si... Imagino que hace más daño, pero... Eh, no. Yo quiero vender. A esto también. Todo esto guay. ¿Por qué los no... ¿Son más baratos? 9.000. ¿Por qué son más baratos? ¿Cuántos más compren, más baratos se vuelven? Eh, guay. Vale. Vale, mira. Al final se te hacen gratis los nodos. Te compras 12.500. Buah, perfecto. Buah, perfecto. Creo que eso era un... Eh... Ah... ¿O no más? ¿Solo uno? Pues tiene que haber otro. Ah, vale, pues no. Agua. Ha funcionado. Nos movemos. Te esperaremos más adelante. Vale, te veo. Nos encontramos allí. Oh. Vale, hay que reventar eso mientras... Oh, Dios. Cuidado con los agujeros de las paredes. ¡Páñen más! ¡Uff! No me queda para paralizarlos, eh. Uff, es que también tardan en... En regenerar, eh. Tampoco es para estar muy cerca. ¡Holing, chaval! ¡Ah, no! Una más. ¿Cómo? Vale, esto no funciona Joder, lo poco no veo nada Ah, que es por ahí ¿En serio? Ah, descubrí nuevas estrategias de combate Ah, lo voy a tener que repetir Probablemente Joder, es que es un horror esto, eh Eh... Vale, esto no vale para nada Esto tampoco vale para nada Vamos a ver que funcionan entre estas dos Y no es que vaya bien de munición de ninguna, eh ¿Puedo? Guau, estaría súper bien ditarle a aquel No, no se puede Si lo haces te mueres, vaya Son listos Pero lo que nada nos impide Es pillar uno y bajar Y entonces el primero es gratis ¿Cuántos puedo almacenar? ¿Puedo almacenar un montón? ¿Y hacerlo de golpe? O sea, estaría súper guapo eso, eh ¿Puedo? No va a funcionar, ¿no? 20, 19 Nah, no funciona Pero podemos llevarnos uno ¿No lo he pillado? ¿Me la ha tirado? Me la ha quitado Qué mentirosito, eh Oh, mierda Ya, ya, ya Joder Espera A ti sí que te voy a Dejar así ¡Ah! Ahí quieto Se ha muerto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así mejor Es que mal pillados Están los niveles De audio Salvados Hostia, qué pesado eres tú La única vez que verdad Intenta matarme Fue con el helicóptero Y le salió fatal Llegados a este punto El resto es lastre Isaac, ¿qué quieres decir? ¡Vean las colitas! ¡Cómo bailan! Va a utilizar el ad solar Hay que detener el transporte ¿Lord what? Que va a usar el que Ay, pero bueno ¿Cómo que ad solar? ¿Por qué tiene un ad solar? Ha cortado la estación a la mitad No hay vía para cruzar Cúbrenos Hasta esa estación ¿Qué? ¿Por qué? Tú hazlo rápido Uy, me ha rellenado Uno de cinética Te le simula Si los anclajes gravitatorios Siguen operativos Puedes atrapar el sector gubernamental Y arrastrarlo Es ridículo Si consigo alinear las vías Unos segundos Podrías hacer cruzar el transporte Prepárate Y cuida de estos Isaac, no Es una muy mala idea Ya bueno No te vayas Tengo un montón de malas ideas Me he convertido en héroe gracioso Que vence porque sí Te convertiste en lo que juraste destruir Isaac ¿Por qué va tan lento esto? Ánimo Ya voy al día con las curaciones ¿Es Eli Simura? Parece como un muelle de carga Esto Eli, estoy dentro Aún debería haber un ordenador En la sala de vuelo Comprobaré el estado De la nave desde allí ¿Sí? Vamos a ir a la Isimura Parece algo nervioso Hombre La última vez que estuve aquí Las cosas no fueron muy bien Escucha Te llamaré pronto Vamos a ir a la Isimura Qué guay Es esto Me suena un montón Puede ser Sí, es la sala Es la sala De entrada Vaya Ya no han quitado los guardados Sí Ese ¡Ese Eli Simura! Vale Es por ahí Así que vamos a mirar un poco Bueno, ya que hay que quitar Sí que hay que activar en un mapa No sé quién diablos Necesita un rollo De papel higiénico Entero Para limpiarse el curo Pero si lo es curo Se lo pateo Esta es la quinta semana seguida Que algún gilipolle atasca Los retetes Estamos en desespero Por el amor Ese espacio Por el amor de Dios O sea Que alguien tiene que irse Hacer un vuelo espacial Y ya sé El casco de miada Para desatascarlas Ya está bien ¿Son los baños? Sí, son los baños Tiene que haber algún tipo de Chiste Chiste interno Con los cuartos de baño En el Isimura Es que había un montón Sonoro Ojo La voz de Estroch La voz de Estroch Voy a tener que bajar Voy a tener que bajar a ingeniería Esto será interesante ¿Es seguro? No Tengo ni idea Ya te lo diré Caerán Una nave parada Se ve Joder, chaval Se ve poco Como el Isimura Le han metido Mucho cambio Para que no Estas cosas siguen ahí A ver Que se nota Que no es exactamente El Isimura Que tienen que meterle Muy anorlondo Ocho nodos Vale Hemos dicho Que le caen de energía Recarga Vamos a volver a fingir Que el secundario No existe ¿Vale? Porque es que no, tío Nadie usa el secundario Eh Vale Bien Buen cañoncito Vamos a subirle el daño Un poquito más todavía Me pondré la remachadora Porque me ¿Dónde? ¿En qué otro juego Tenemos una remachadora Que es muy guay? ¿En Bioshock Hay una remachadora? Si no Sí Sí, pero yo pienso En lanzarpones La remachadora del Bioshock Era la primera Del Big Daddy La primera del Bioshock 2 Y esa no era tampoco Tan increíble Era una pistola normal Hacía daño como una pistola Mira Ahí es donde estuvieron Ellos dos Mientras yo arreglé Es el nivel uno Del Dead Space Es el nivel uno Del Dead Space Mala un montón De hecho Por la parte Esa de los baños Nunca fuimos Porque Ahí es por donde Se fueron ellos Bueno Sí Se irían por ahí Pero yo ya he revisado Estas taquillas No pueden tener nada No sé que alguien Haya metido cosas Más o menos me acuerdo Del primer nivel ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? Se quedó solo este pobre ¿Sabes qué molaría? Que este pobre estuviese solo Sin saber que todavía está Sin saber que todo está muerto ya Durante la Mientras Isaac estaba en el otro lado Había gente viva Mientras Isaac estaba por aquí Pasa que se morían conforme aparecía Esta es la parte de las El muelle de carga Donde van las naves ¡Pero bueno! ¿Cómo estás aquí? Ah, no Quiero pasar Jolín ¿Cómo mato a este tío sin cinética? Jolín Pero no sé, tío Otro No sized ¿Vamos a seront Me atu use ¿En serio? Chor Poden Tío Poden Poden Pero bueno, tío. Vale, ya. ¿Qué tiene? ¿Otro? Muy bien. Me preocupa mucho la vida. Dios. Tengo un botiquín. ¿De qué es esto? De diamante. Oh, quiz. ¡Eh! Me he pillado. Justo a tiempo. ¿Qué asco el isimura? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Nodo. Supongo que puedes ir corriendo, ¿no? Y pasar de toda esta gente, pero... A ver. Claro, hay que hacer esto luego. ¿Vale? 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 Esto era un este de monorraíl. No lo había pensado. Vaya. Era una vía de monorraíl. Y esto es ya uno de los caminos estos. De hecho, esta zona me suena. Sí, esta zona aquí central. Pero aquí estaba el... Por algún lado de aquí estaba el médico, tío. O sea, no. El capitán. Creo que esto era la parte del capitán. Este era el almacén. Ha cambiado, claro. Me voy a que vendiese solo cosas del isimura. Vamos a vender esto. 25.000. Mira, 40.000. 4 nodos. Vale. Viene así, ¿no? Todo esto es que vale cero. Entonces, no hay que venderlo. ¡Ojo! Me da pa. Uno más. Bendita sea. Bendito sea que valgan 9.000. Vale. Vamos a hacer un guardadito. Vamos a seguir un rato. Llevamos 58 minutos, pero quiero seguir un poco, poco, poco. A ver qué sorpresas no guarda el isimura. ¿Por qué estábamos yendo al isimura, en realidad? Creo que para... Vale. Para unir el cable, ¿no? Para unir el cable y que el tranvía cruce. ¡Alar. ¡Alar. ¿Cuál? ¡Alar. Después, algo mucho más inquietante Cobra vida en presencia de una señal de la efigie La única conclusión que podemos extraer Es que la tripulación de Lissimura Al completo se infectó Se reconvirtió y se transformó en un residuo Cuando la efigie de AX7 fue destruida ¿En un reflejo? ¡Ah! Claro, vale Todos los monstruos de Lissimura murieron cuando la efigie fue destruida ¡Ah! Normal Entonces, los de Avia antes Es que estaban entrando en Lissimura Entonces, aquí no tiene que quedar nadie Nativo, al menos Mira, me acuerdo de este sitio de nodos Me acuerdo, fíjate ¿Con qué estábamos? Con el cañón de energía sangriento ¡Ah! Hay que pasar por aquí, obligatoriamente Vale Dos más para el daño Y otra cosa, mariposa Supongo que... Es que aún no tenemos la remachadora A lo mejor podemos simplemente acumular nodos y ya está La desinfección Es igual No deberían entrar, pero Les vale con meterte el miedo en el cuerpo No necesitan que haya enemigos de verdad Simplemente que lo creas Que lo recuerdes, ¿no? Porque esto es como ese nivel 2 Todavía es traumático, ¿no? Cuando te abres aquí Entonces empieza a entrar peña Pero bueno Es que no podéis estar aquí No, no, no ¿What? ¿Quién me acaba de disparar? Hay un bebé Madre de Dios Vamos a ver Todo por un lado ¿Pero cómo puede quedar esto aquí? ¿Pero cómo puede quedar esto aquí? Polín No, no He dicho que todo el Que todo el líquido Se había convertido en Polín Va a estar ya Por favor Pues eso no hace daño Solo molesta Polín, chaval ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto bicho en un mismo Isigura? Donde no debería verlos Porque no... Ah Vaya Una gran cantidad de nada ¿Qué hay aquí? Oh Los sensores Ah Esta sala me suena, tío Esto es lo que había Como cosas que se movían De un lado a otro Que engancharlos, ¿no? Sí Me sorprende Que siguen teniendo pilas Estas cosas ¿Ha entrado? No ha entrado, ¿verdad? No Uy Esa está jodida A lo mejor es que no va ahí ¿Va en otra? ¿Puede ser? Ah Aquí hay que conectar el cable Estoy tonto Vale, vale, vale Que hay un cable Hay un cableado Hay que seguir un patrón Vale, vale, vale Eh ¿Ves? Hay un cable Amigo Hay que preocuparse En pensar Y esa va ahí Ah, vale No Va ahí Vale, nos falta una Que debe de estar ¿Por qué me mandaba ya? Algo Sí que estaba allá ¿Dónde me manda? Hace ya Pero allí no hay nada Está apagado No puedo Me falta uno Por aquí hemos ido Esto es otra Esto es Vale, por aquí hemos ido Entonces a lo mejor está En una sala de estas Nos falta una Una caja Esto A ver Que no la veo Ya bueno Ah, ahí ¿Este dato me lo ha dado Porque he tardado Porque Ah Ah No No Y No Uy, Dios Mira la cacharra esa Vámonos Una hora y ocho minutos Sí que lo vamos a dejar aquí, fíjate Porque ya me imagino que luego será el ray y todo esto Así que lo vamos a dejar justo aquí Y próximamente más Estoy cansado hoy, tío Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós